Hola y bienvenido al programa el Seguro Social asegurando su presente y su futuro mi nombre es Diana Varela y conmigo Lidia Chévere juntas le proveemos información acerca de sus beneficios del Seguro Social y también acerca de lo que está aconteciendo en la administración del Seguro Social. Tal vez usted ya se dio cuenta que en el año 2023 nosotros damos la bienvenida a nuestro nuevo comisionado el señor Martin J. O'Malley y el comisionado ha estado sumamente ocupado en los últimos seis meses escuchando y aprendiendo de oficiales también de los empleados en las oficinas del Seguro Social y asimismo del público para poder establecer la agencia todas las prioridades para poder establecer las prioridades de la agencia y el comisionado sabe que 70 millones de personas dependen de los beneficios del Seguro Social y que muchos millones más se aproximan a nuestras oficinas para solicitar otros servicios como ser el reemplazo de las tarjetas de Seguro Social y la administración de Seguro Social está atravesando por una temporada en la cual estamos aumentando el número de visitantes y tenemos menos empleados y al mismo tiempo el presupuesto ha disminuido. Pero le invitamos a que visite nuestro sitio de internet ssa.gov y que visite la página donde estamos proveyendo estadísticas acerca de cómo hemos estado mejorando nuestros servicios y también los alcances que hemos logrado para poder proporcionarle a usted el servicio que espera. Visítenos para que se dé cuenta acerca de los cambios que hay y como lo menciona el comisionado poder pagar los beneficios correctos en el tiempo correcto para cada persona. Ciertamente, Diana, el comisionado ha estado muy ocupado implementando una serie de cambios para mejorar nuestros servicios, incluyendo cambios en nuestra política de sobrepago. Cuando a una persona se le paga en exceso, la ley exige que la administración del Seguro Social recupere el sobrepago, lo que puede crear dificultades financieras para los beneficiarios. Hasta hace poco, el Seguro Social podía retener el 100% del beneficio mensual de las personas hasta recuperar el sobrepago. Sin embargo, comenzando el 25 de marzo del 2024, la agencia solo va a retener el 10% del beneficio mensual de la persona hasta recuperar el sobrepago. La agencia puede retener el 10% o $10, lo que sea mayor. Este cambio reducirá significativamente las dificultades financieras para las personas con sobrepagos o que hayan recibido un pago de más en exceso. Sí, y por supuesto, hay algunas excepciones para este nuevo cambio. Y ese es cuando el sobrepago ha resultado por fraude. También estos cambios solamente se aplican a sobrepagos nuevos. Sin embargo, si una persona que ha sido sobrepagada y está pagando de regreso el dinero y la cantidad mensual que está pagando es muy alta, ellos pueden solicitar que nosotros retengamos solamente el 10% o los $10 mensuales, como lo mencionaba Lida, siempre y cuando el sobrepago sea pagado dentro de 60 meses, que ya en sí es un cambio porque anteriormente estábamos solicitando que los sobrepagos se pagaran en 36 meses. Si una persona que tiene sobrepago quiere reducir la cantidad mensual que está pagando, puede llamarnos al 1-800-772-1213 o visitar la oficina local y pedir a un empleado que haga el cambio. Si el sobrepago se va a pagar en más de 60 meses, si la persona está solicitando una cantidad mensual que es menor, entonces la persona debe proveer a la administración información sobre el ingreso y recursos y también sobre los gastos mensuales antes de que nuestros representantes hagan una decisión. Así es. Además, usted tiene derecho a apelar la decisión o la cantidad del sobrepago. Usted también puede pedirle al Seguro Social que lo exonere o perdone el sobrepago si usted entiende que el sobrepago no fue su culpa y no puede pagarlo. La agencia no va a tratar de recuperar el sobrepago mientras usted haya o tenga una apelación o una exoneración pendiente. Usted debe comunicarse con el Seguro Social si la tasa de recuperación establecida le va a causar dificultades económicas. Aún así, aún si usted piensa que no va a apelar o solicitar una exoneración, como ya le hemos dicho, he explicado, el Seguro Social tiene varias opciones de pago. Pero como cada situación es única, es importante que si usted tiene un pago en exceso o un sobrepago, que se comunique con el Seguro Social para que sepa cuáles son sus opciones. Para obtener más información sobre estos cambios, visite nuestro sitio web en www.segurosocial.gov. Les recomendamos que se suscriba a nuestro blog o boletín para que se mantenga informado sobre lo que sucede en la administración del Seguro Social. Gracias por ver nuestro programa. Gracias por ver nuestro programa.